Tal vez, esto era solo para divertirse, pero está Maxi Tuber Bueno, buenas amigos de YouTube, acá estamos con Maxi, Maxi Tuber, 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 tuber Tuber, y vamos a probar este excelente juego de carrera de karting en la playa 2 Muy bueno, estuvimos configurando los controles en la descripción Aunque lo probamos Lo probamos, sí, sí, obvio Y en la descripción tienen el link al juego Y bueno, voy a prender la radio Y vamos a empezar con este excelente juego Vamos a jugar esta primera carrera, o segunda Porque la primera, como les comentamos Probamos los controles, wow, mirá, mirá Chaggington, chucu, chucu, chucu Mirá que buena pista Me acuerdo de Chaggington ¿Te gusta Chaggington? No, me acuerdo Ah, te acordás Es para los que nos vean, porque ya, para mí es un juego infantil Sí Porque yo ya tengo 7 años Ah, ya sos grande Ya sos grande Y bueno, empieza la carrera Y ya va Este es uno de los mejores juegos Android, la verdad De carreras de carros O de karting O de los, como quieran llamarlo ¿A vos te gusta Machi Tuber? Alá, mirá, agarré el nitro Uh, mirá, mirá Oiga Les digo una cosa Jamás tomé nitro porque es tóxico Es tóxico, es la verdad Uh, mirá, mirá, mirá Y mirá Pará, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos Machi Tuber? Uff, chocándonos todos ¿No? Sí Eso Qué bueno Muy buena la pista ¿Qué estamos? ¿En el lejano oeste Machi Tuber? ¿Dónde estamos? En el lejano, en el lejano carro ¿Y cómo vamos Machi Tuber? ¿Últimos? Sí Dos últimos Primero vamos Machi Mirá el tren El tren Alá Me la voy a dejar un pequeño saltamonte Un saltamonte Oh, mirá Se lo comió una persona ¿Viste? No Se lo comió el que está segundo ¿En serio? Sí, la chica ¿No viste que lo puse ahí abajo? Ah, es verdad Sí Alá Primero Miren, tiramos facha Tiramos toda la facha Saludamos Muy buen circuito este Me encantó Machi Tuber La verdad que este juego Yeah, excelente Sí Somos pro, ¿no? Somos pro, ¿no? Vamos a probar Nos llamamos Rex Rex ¿Está bien? Sí Vamos a abrir este cofre Dos, cinco segundos Cinco segundos Tres, dos, uno Esto es más o menos como bajo terra Porque de una Vamos a coger 92 monedas Excelente Mirá Dos fuegos artificiales Un escudo Es para subirlo justo No es dos fuegos artificiales Ah, es verdad Es para subirlo ahí Bueno, justo hoy a la noche Yo voy a estar por mi canal Haciendo un video con Gany Que estoy justo Que voy a estar a la noche Y voy a subir unas partidas ¿Vas a subir unas partidas? Sí ¿De qué? De plantas Y después Tal vez un poco robo Muy bien ¿Jugamos otra partida? Bueno Mirá, la carrera uno Ganada Carrera dos Ganada Vamos a la tres Y después tenemos la gran final ¿Eh? Sí Ahí nos convertimos en héroes Un torneo por Por Un Guatibator Yeah A ver, a ver, a ver Cómo nos va en este circuito Se ve complicado Fue bastante angosto Bueno Ahora puedes poner un meme Eso En el sonriendo Así Chan, chan Que saca la lenguita Así Bueno Vamos a poner un meme Contate un chiste MaxiTuber Que andas reafinado Y encima estás teniendo Unos buenos chistes Muy buenos chistes ¿Qué pesa ¿Qué pesa más? Un bebé Tres kilos O un pájaro De tres kilos Chan, chan, chan ¿Te digo? No, no, no Para el final del video Para el final del video Dale, ¿me estás? ¿Seguro? Lo querés decir Pará, pará Lo querés decir ahora ¿Seguro? Pero pará, pará ¿Estás seguro? Mirá que vamos primeros ¿Eh? Sí Lo podés dejar para Mirá, mirá Como ¡Uh! Al fin Un huerto Me lo digo al final No, decilo ahora Pero espera Repetilo A ver cómo es ¿Qué pesa más? ¿Un bebé de tres kilos O un pájaro de tres kilos? ¿Qué pesa más, machito? El pájaro de tres kilos Porque pesa Porque pesa el pico Porque pesa tres kilos El pico Muy bueno, machito Estás afiladísimo Tenemos otro cofre ¿Tenés algún otro? Tres Dos Uno Ah, sí, yo lo tengo 90 monedas ¿Lo digo o no? Este es de una amiga Justo Y el de Y el que es Antes Era de un amigo Este lo digo Mamá, mamá De la escuela Me dicen Vaca ¿Cuántas personas Te lo dicen? Mucho Muy bueno, maxitur ¿Vos te diste cuenta Que nos dieron una rosca? Que no sabemos Para qué va a ser Una dona Una dona Mira Una dona Ah, mejorar Vale, 1800 monedas Que todavía no tenemos Pero sí podemos mejorar Vamos a la gran final O tenés miedo A pedido del público Damas y caballeros Espero que no te pase igual Que vos yo ganado No, queremos ganar Porque eres más rápido Y después Turbo Le repasa Y me repasa Y después le salta Y es la hard Y le dice ¿Con qué nombre le ponemos? Max? No En videos de canal ¿Cómo te llamas? Dale, le ponemos max No No Así no Otro nombre Max 777 Max777 Como el youtuber Vegetta 777 Max777 A ver si está disponible Ya hay un jugador Con este nombre Bueno 777 1 A ver si hay alguien Venga Max777 1 Así En este momento Nos llamamos Y vamos a ir a jugar La gran final La gran final Miren que es la primera vez Que le jugamos a este juego Y nos va re contra bien Hemos ganado Las tres carreras Y ahora vamos por la final Miren, miren, miren ¿Qué hora son? Son las 5 de la mañana Son las 5 de la mañana Mentira A ver, a ver cómo nos va la gran final Una vuelta Estamos en el puesto 6 Y tenemos que tratar de llegar Y salir Como sos el más rápido Tienes que ir Atrás del todo No sé si seré más rápido ¿Eh? Mirá que acá hay algunos Que van recontrado Una dona, mirá ¿Qué onda? Una dona Una dona Se la bajo mero mero ¿Por qué no hice las donas? No sé, ¿qué hizo las donas? ¿Qué hizo? Te dono Ah, le pegó un donazo a uno No, te donó ¿Me donó algo? Sí, ¿sabes qué te donó? Un poco de nitro Así lo podés usar Te lo ponés atras No es porque ¡Woo! Salí volando Oiga ¿Y qué piensan grabar hoy Con Camelo? Yo no sé de poesías Ya me tiene harto Esa canción Me gusta más La de Pablo Alondra Sí, cuál Tal vez Muy bien Me gusta Es la 2 de En vez de Abadieva La segunda Abadieva Era más atras Mirá, mirá, mirá ¿Qué? ¿Qué? Primera vuelta Vamos primero Y nos fuimos Rompimos el cartel Ya ganamos, ¿eh? Qué bien que ganamos Épico fue, ¿eh? Volamos Nos bateamos En el mar Nos pegamos un chapuzón Hacía mucho calor Adentro del auto Me parece ¿A vos qué te parece, Maxi Tugger? Mucho calor, ¿no? No, porque a mí No me gusta mucho Llegar Si me gusta Pero yo siempre digo No, no quiero ir Porque siempre quiere estar En el mundo en paz Así que no nos ponemos Grabando un video Primero, no, no, no Pero no estamos grabando Un video Pero se nos complica Llevarlo a Maxi Tugger A la playa 30 grados Y él se quiere quedar En casa En paz Primer puesto Max 7, 7, 7 1 Salió primero Toma mate Que hay campeón Maxi Que nos habilitará Otro Mira, este cofre Dos horas Dos horas No, lo compramos Con monedas Un anuncio Un anuncio Correo nuevo A ver qué nos dice 24 monedas A la Gemas 3 gemas A la Fuegos artificiales El muelle De Sunflash De Sunblast Buenísimo Excelente el correo ¿No se entienda? ¿Que le pone algo? Hay una estrellita Entienda A ver Podemos comprar, eh Le podemos comprar No nos alcanza para nada Pero bueno Buen para esto No, el de O En Tu power No, no cumplemos nada A ver En equipo Podemos mejorar Cambiar el coche A ver Podemos cambiar el coche 250 No 500 gemas Ah Tenemos que juntar gemas Bueno Lamentablemente No vamos a cambiar el coche Ah Pero si pueden hacer desafío Si ¿Quieres que lo pintemos? Bueno ¿Qué color te gusta? Tampoco podemos pintarlo Ah Ah, si Buen, si, si Me aumenta ¿Lo pintamos? ¿Qué color te gusta? Bajemos El azul a ver ¿Cómo le queda? O el celeste No, el celeste El celeste No, abajo El rojo El azul No, el marrón ¿El marrón? No Ese, ese, ese ¿Ese? No ¿Cuál? El rosa El rosa A ver las pegatinas Uy, el uno, el uno No, ahí lo ponemos Lo ponemos Ah, el de al lado El de al lado El rosa El de al lado El rosa ¿Este? Sí Listo Mira, vamos a correr con un auto Fuxia Vamos a jugar una carrerita ¿Cuál era la que estamos jugando recién? Eh Creo que la del agua No, esa no Esa es la otra ¿Por eso vamos a jugar esta nueva? Ah, no Otra vez vamos a jugar La misma Bueno, vamos a probar el auto Uy, mamá Ah, son dos vueltas Ojo Ah, no, no, no Ojo Dos vueltas tenemos que salir primero No sé cuántas hay que salir ¿Cómo que no? Bueno, eso se... ¡Hala! Esto es el... La roja ¿Quién se la vamos a tirar? Ah, se la tiramos... Ah, tenemos gente atrás Ojo, eh Me gusta que comiste algo Sí Uy, me comí un dragonazo Un dragonazo y... Sí, me están sacudiendo de atrás Los ojos Dale Oiga Ah, se que los veniños Es verdad Ese lo vas a borrar, ¿no? Sí Bueno, podés poner el... Pero son para cuando los tenemos atrás Adelante Si me pasa uno Me las voy a poner las llantas de... Uuuu Es justo lo que está diciendo El gente que lo juega ¡Fraaa! Así te alejas de todo Y no te van a buscar en las cosas ¿Cómo podemos disparar esto Si le faltamos otra cosa? Bien, re Sí, se le cagó Vamos bien, eh Para los MaxiTuber ¡Hala! ¡Huija! Ah, son dos vueltas Nos falta una vuelta más MaxiTuber Vamos rápido A toda leche Acá se me ve Como un... ¡Ozoo! ¿Y ya el nitro lo hacía? ¿El turro? El nitro, el nitro Como el turro Que el turro se tomaba el nitro El caracol Y se hacía más rápido Aunque estés brotando No lo dijeron, ¿no? Un caracol velozmente era Sí Es el principal de la peli Por eso Ya lo sabe, ¿no? Una rosca No lo voy a decir Sí, porque es un poco Porque es un poco Porque es un poco No está bien Como toda El... Al ser mismo Jamás le pasa nada Él siempre está vivo No le pasa nada Él siempre tiene que estar vivo El primer Ganaste No, ¿qué gané? Uy, se complicó, eh ¿Qué gané? Me están disparando de atrás Un montón Bueno, el de Pusa El de la... El de la... El de la... A ver ¡Eso! Y bueno, amiguitos Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Denle like Comenten Compartan En la descripción Tienen el link del juego Gracias a MaxiTuber Que nos ha acompañado En este gran video Salud de MaxiTuber Ah, no Es Ambrosios Y nos vemos en el próximo video Denle like Comenten Compartan Suscríbanse ¡Suscríbanse! 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 ¡Suscríbanse!